La jugada alianza por ese lado, va Alestrater Sánchez, la marca de Anchante, ese rápido Sánchez, bien paradito llegó Anchante Y después se manda a la escuela, ahora espera será, ahora espera será, Prado para pegarle Y la jurudo blanco Que mano sacó, ni él la puede creer, si que mano sacaste Gringo, que mano sacó Forsay desde el esquí, la va a jugar Cristal Alberto La gente reclamaba que la cruza a la izquierda, la gente reclamaba que saca el centro, la gente reclamaba que se le da a la derecha a Chará Prado esperó, esperó, se tuvo fe, le sacó un excel Esta pista bien, lo ven ganar, lo ven ganar, iba a pasar, lo ven ganar, no pasó, lo encaró, pero no pasó, bien paradito Anchante Es bueno el partido hoy, a Junior Vista le quedó un poquito larga, Anchante, fácil se la deja a la pinza Hernández Uno de los agueros centrales esta tarde en el porte de Cristales, Víctor Anchante Mendoza, otra vez Anchante El balón viene para Alexander Sánchez, que lo quiere picar a Anchante Ganó la posición, bien Anchante, en el fondo baja Toma una marca también, fue el centro, pelota arriba, no va a buscar Silva El cristal aquí está Muy fácil, se llegó a pasar Arriba para buscar a Alexander Sánchez, ganó Alexander Sánchez, quiere ganar la posición Rampo el peso, Oscar Vega La pelota arriba, devuelve Víctor Anchante para la pinza Hernández Espera a Carlos Sarejuela, ya lo recibió Carlos Sarejuela, pasó la pinza de fuera, le quedó listo para pegarle ¡Gol! ¡Gol! De Sporting Cristal Una vez más Hay que decir Otra vez hay que decir Goles que no haces Al final la vas a buscar al fondo Apareció el flaco El flaco es Carlos Sobre fue la pista para decirnos que en 21 minutos estamos Es Sporting Cristal 1 Alianza 1 comenta con la repetición Alberto Bengolea En CMD Se durmió el sistema defensivo Alianza, noten como lo recibe con comodidad Dorejuela Pisa hace una madre, se queda Eric Torres hace otro, se queda también Al final puede Dorejuela acomodarse Para sacar el remate, gana de nuevo Se acomoda un poco mejor, ninguno llega a cruzarlo Y saca ese magnífico Hacia él va la pelota, la va a buscar el colorado Le quedó a Alexander Sánchez Alexander Sánchez, este juega bien Le arrebentó Nanchante Somos 1-1 Con cable mágico Tus hijos aprenden, disfrutan Descubren lo mejor del mundo Lo batón, lo batón La pelota para David David está, está Adelantado, adelantado Ahora Y da tapada de Forsuay 1-1 el partido Así respondió Arriba Forsuay Junior Visa que la quiere con Anchante Primero Anchante Al Roberto Silva Ha hecho el gol Ya, pues hermano ¿Qué más quieres? También ¡Gracias! 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 ¡Gracias!